Luego también sería interesante, aunque es verdad que ya le tuvimos ayer lunes en nuestro directo comentando un poco la película, José Félix Díaz sacó este artículo en marca muy interesante de lo que va a ser el Real Madrid para la temporada 2023-24. Y es muy importante que lo tengáis en cuenta porque al contrario de lo que dicen otros informadores o periodistas, para José Félix Díaz el Real Madrid no va a llegar a cabo ningún tipo de revolución, sino que por el contrario habrá uno o dos fichajes, pero no super top número uno. Luego el fichaje de Fran García que ya está hecho y como mucho Bellingham, se dedicarán a reforzar determinadas posiciones, pero no habrá una locura, dice el Real Madrid no piensa en revoluciones y solo contempla un gran fichaje para la 2023-24, un gran fichaje que como digo no es top, pero nunca dice aquí con la categoría de superestrella. Pero como digo es opinión de José Félix, opinión basada en información de José Félix Díaz, que a lo mejor luego nos llevamos a una sorpresa porque por ejemplo José Félix veía imposible que volviera Mbappé y ayer ya en nuestro directo lo abría un poco a que quizá en 2023, perdón, en 2024 a lo mejor podría ser que tal y cual, pero bueno, que en un principio se mantiene muy comedido como de costumbre. Bien, Jude Bellingham desde hace meses el gran objetivo del que hacíamos referencia, el club lleva trabajando su fichaje y han dado los pasos indicados, ¿vale? Y que el City y el Liverpool están ahí, si es por dinero la batalla es complicada. Desde el Real Madrid han intentado todo, han hecho tal y como dijo marca en su día. Luego dicen los que acaban el contrato que quieren sentirse importantes, en fin, que da un poco las pinceladas de lo que va a ser el Real Madrid de la próxima temporada, pero como digo que nadie se vuelva absolutamente loco porque de momento no va a haber nada más, ¿vale? Así que bueno, pues en ese sentido es lo que hay, no hay que seguir presionando, no hay que seguir empujando, es lo que va a ser el Real Madrid de la 2024 según José Félix Díaz. Yo creo que a lo mejor sí que va a haber alguna sorpresa que a lo mejor no estamos esperando, sobre todo porque va a depender de las circunstancias con Kylian Mbappé, ¿vale? Yo estoy seguro de que esto va a marcar un poco el verano dependiendo de lo que le pase también al equipo parisino en la Champions, veremos a ver.